En manos, un libro de esta naturaleza, que además, si vemos la palabra, si vemos la portada, hay dos palabras que son clave. De entrada me parece una genialidad que el colectivo de Luis y Andrea se llame Abrazo Grupal, porque me parece que es una respuesta increíble a una cultura en la que crecimos que buscaba mantenernos solas. Creo que una de las estrategias que la hegemonía ha usado para que todo este descaro queer y toda esta resistencia que vemos en este libro no brotara en nosotras, tenía que ver con dividirnos, con separarnos, con alejarnos. Les voy a contar un chismecito de esas curiosidades que la vida te presenta, pero Andrea y yo estudiamos juntes desde muy chiquites, primaria, secundaria y prepa, en una escuela que además Luis conoce muy bien y que aunque es muy particular que compartamos eso nosotras tres, tampoco es que esa escuela sea diferente a cualquier otra escuela en el país. Cualquier escuela en la que a las personas de la diversidad sexual se nos ponían un montón de presiones para ocultar quienes éramos, que terminaban por, entre otras cosas, separarnos entre nosotros. Crecimos, primaria, secundaria, prepa, sin salir del clóset, sin reconocernos, sin encontrarnos y sin duda sin abrazarnos. Y eso genera un montón de sensaciones en las que te sientes no poderosa, no capaz, no querida. Y que evidentemente cuando sales y cada quien alcanza su vida y vamos viendo proyectos, pues nos encontramos en otra etapa de nuestras vidas, pues ahora sí viviendo nuestra orientación o nuestra identidad plenamente, pero con esa sensación de nostalgia de todo lo que perdimos, de imaginar todo lo que hubiéramos podido hacer si supiéramos ese pequeño detalle de nuestras vidas más pequeñas, si hubiéramos podido compartir esa resistencia desde más pequeñas. Y creo que pertenecemos a una generación que sí, por ejemplo, tuvo acceso a internet, pero no tuvo acceso a información objetiva sobre diversidad sexual. Yo, mi búsqueda de mi orientación, de mi identidad, pues estuvo mediada por salas de chat y por un montón de rincones oscuros del internet que sin duda no te acercan a la información que sí te acerca el libro de Resistencias Queer. Entonces, me gustaría como partir la reflexión o abrir el micrófono para Luis y Andrea a partir de este primer momento, ¿no? ¿Qué nostalgia, qué rabia, qué sentimientos nos genera esta etapa de esta adolescencia robada que tenemos las personas de la diversidad sexual, justo por no haber tenido información como la que hoy nos presenta Resistencias Queer? ¿Puedo prender? Ah, solo no prendí el poquito. Hola, primero que nada, hay que ser educades. Hola a todas, a todos y a todes. Qué gusto ver tantas caritas bonitas. Gracias, Andrés, por tus palabras. Esto de la adolescencia robada me parece muy fuerte, sobre todo porque Andrea y yo trabajamos con adolescentes muchas veces. Y sí me he dado cuenta que hoy, gracias al esfuerzo de otras generaciones, sí las personas adolescentes queer tienen la posibilidad de vivir, si no en total libertad, sí de una manera distinta, como su proceso de autodescubrimiento. Y qué me genera, pues mucha envidia, pero al mismo tiempo un reconocimiento de que estos esfuerzos que hacemos y que han hecho otras personas desde que éramos bebés y antes, tienen resultados. Y eso es el libro un poco, ¿no? Como un homenaje a eso. Siempre decimos que le escribimos a Andrea Bebé y a Luis Bebé. No Bebé, Bebé, sino como cuando fuimos muy chiquites y cuando justo, ¿no? Entonces, buscábamos en el internet y encontrábamos respuestas que no eran las que necesitábamos, pero que son las que tuvimos y son las que nos tienen aquí ahorita, ¿no? Entonces, pues un poco la idea del libro también es eso, como llenar ciertos huecos. No pun intended. Y este, como así, como llenar de los huecos de información que no pueden quedarse vacíos, ¿no? Ole. Creo que otro de los huecos que intentamos llenar con el libro es, en todas las presentaciones que hemos tenido, que espero esta no sea la excepción, pero ya estoy buscando así como ver de dónde va a salir. Hemos tenido de que a una mamá o a un papá diciendo, bueno, a mí este libro me ayudó para poder acompañar a mi hija, a mi hija, a mi hijo, que está pasando por un proceso, ¿no? Y creo que a mí me da mucha emoción y siempre lloramos. O sea, siempre que llega una mamá a decirnos, es que me ayuda muchísimo lo que escriben para acompañar a mi hija. Lloramos mucho por eso, porque también el nosotros no haber tenido la información o las herramientas para podernos nombrar y demás, pues sí, sí da envidia que puedan tener como esas herramientas tan jóvenes. A mí me da más envidia que tengan papás, mamás, que quieren entenderlo, ¿no? Y que hacen un esfuerzo, yo lo digo todo el tiempo, yo envidio muchísimo a la familia de Luis por eso, porque hay un trabajo y la mamá así, ¡eh! Pero el ver que hay mamás y papás y gente que se dedica a la crianza, que genuinamente hace un esfuerzo por, pues no solamente decirte acepto, sino hay cosas que no entiendo y no pasa nada, porque podemos aprender juntos en el camino. Creo que esa es de las cosas que más sanan a mi Andrea chiquita. Digo, coincidimos como en eso, a mí también, pues una de las cosas, probablemente una de las pocas cosas que me hacen así llorar instantáneamente es cuando veo papás y mamás que están dispuestas a acompañar a sus hijes, pero también cuando estás cercano a procesos donde papás y mamás están en este proceso de acompañar a sus hijes, pues hay un reto muy grande que es desmontar todas estas ideas que han existido. Al final, los esfuerzos, los espacios, los recursos que ha tenido la narrativa antiderechos para impundir este miedo, este temor, pues tienen un montón, o ha sido un despliegue muy amplio a lo largo de mucho tiempo. No es normal, aunque estemos hoy aquí celebrando, no es normal que pase esto, que estemos aquí publicando un libro de esta naturaleza. En la vida han pasado miles de veces publicaciones que atentan contra nuestros derechos y pocas veces publicaciones que tienen este enfoque afirmativo. Y creo que eso es algo que celebro mucho del libro, quienes lo tienen en sus manos, quienes lo han leído. Este libro que presentan Luis y Andrea al día de hoy, pues nos da un recorrido por diferentes, digamos, universos o campos que son muy útiles para una persona de la diversidad sexual. Desde lo básico, los conceptos básicos, género, formas de relacionarnos. O sea, vivimos en un mundo donde la cultura heterosexual es la única y la predominante y entonces nadie nunca nos ha explicado cómo amar, cómo amarnos a nosotros, cómo amar a otras personas, cómo interrelacionarnos. Por ejemplo, en este libro inclusive se habla de sexo anal, que es algo muy importante y que nadie nunca te explica. Entonces, Luis y Andrea, desde su perspectiva de personas comprometidas con la educación, hicieron algo que yo podría llamar un libro de texto. O sea, de repente vemos que en otros países, por ejemplo en Inglaterra, se aprueban iniciativas para que en la escuela haya educación en materia de diversidad sexual. Y dices, bueno, sería increíble que en México pudiéramos pensar en tener una iniciativa de esta naturaleza. Pero luego dices, bueno, y si los diputados, las diputadas aprueban eso, ¿qué libro les van a poner? Pues creo que hoy tenemos aquí una respuesta. Entonces, me gustaría que nos compartan un poquito sobre este deseo que tienen ustedes de educar, de compartir, porque creo que es un poco el sello de abrazo grupal, no solo en Resistencias Queer, sino en su actividad cotidiana. En un momento donde tenemos acceso a las redes, pero a veces los formatos de las propias redes lo que buscan es confrontarnos y a veces esa confrontación termina siendo entre nosotras mismas, me parece que es muy fresco y muy poderoso que surge una plataforma como la de ustedes que rompe ese esquema de decir, a ver, aquí no venimos a reducir a 250 caracteres el insulto que te voy a dar, sino que, al contrario, ustedes han desarrollado un formato súper pedagógico, válido para cualquier persona de cualquier edad. O sea, yo aprendo con lo que ustedes publican y puedo imaginar que mi sobrina de 15 años aprende con lo que ustedes también publican. Entonces, ¿de dónde surge este deseo de aprender? ¿Qué han aprendido ustedes en este proceso de enseñar? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, es que tanto Luis como yo nos dedicamos a la docencia. Y nos dedicamos a la docencia porque, pues, ¿quién sabe? Creo que porque nos gusta hablar y creo que todos los docentes tenemos ahí algo de narcisismo, de me gusta que me escuchen. Y sí, alguien dijo que sí. Pero creo que lo… voy a decir algo bien cursi. Todo el trabajo que hacemos en Abrazo creo que está dotado de esta idea que viene desde nuestro ser docente, que es no puedes esperar que todo el mundo sepa todo. No puedes educar a la gente desde una posición de déjame, yo tengo la información y yo tengo todo el conocimiento y te lo voy a pasar. No puedes educar a la gente tratándolos como si fueran personas estúpidas. Y sobre todo creo que no puedes educar a otras personas si no tienes como esta sensación de esperanza y de que las cosas pueden ser diferentes. O por lo menos eso creo yo. No quiero poner palabras cursis en tu boca. Es lo único que hay en mi boca. Pero creo que es mucho eso. O sea, creo que a pesar de que hay muchos discursos que son antiderechos y que son muy violentos y demás, creo que el establecer diálogos, el poder generar contenido para personas que quizás estos discursos antiderechos les caen porque no entienden de dónde vienen los otros discursos y el tomarte el tiempo y tener la paciencia de déjamelos construyo porque me interesa que lo entiendas. No me interesa que dialogues conmigo, me interesa que lo entiendas y que te acerques a mi punto de vista. Creo que se hace desde ahí. Y yo genuinamente toda esta chamba la hago pensando en que sí las cosas se pueden hacer diferentes, que de pronto parece que no, de pronto parece que la gente horrible está en todos lados y es más la gente horrible que la gente amable en los espacios. O que los discursos LGBTfóbicos o transexcluyentes crecen y crecen y que no hay como manera de detenerlos. Pero creo que no hay manera de ser docente si no tienes esperanza en que eso puede cambiar y en que las cosas se pueden hacer diferentes y en que no hay… Venía yo de camino para acá platicando justamente de eso, de que no creo yo que haya persona que no tiene manera de cambiar de opinión y que no tiene manera de cambiar el acercamiento que tiene a las cosas. Solo es un asunto de encontrarle el ángulo y de seguir picando piedra y de seguir echándole ganas y tratar de ver desde dónde, desde que se pueden establecer como estos vínculos y estas conversaciones. Y es que a lo mejor nuestras caras y como la manera en que solemos ser como cínicos o por lo menos irónicos respecto a ciertas cosas, quizás haría pensar a la gente que André y yo somos como dos pesimistas, pero la verdad es que somos dos personas muy esperanzadas, porque creo yo que si no tuviéramos esperanza, pues no estaríamos haciendo esto, estaríamos haciendo bailecitos y a veces dan ganas, ¿no? Pero la realidad es que este trabajo está pensado porque creemos que algo, primero creemos que algo tiene que cambiar y tenemos la sospecha, por lo que hemos visto en el aula con nuestras familias, con nuestras amistades, que sí puede suceder, ¿no? Y así está hecho nuestro trabajo. Y otra cosa es, sí somos docentes, pero un poco hacemos contenido para que no parezca que te estamos educando, porque a mí no me gusta que me eduquen, me da mucha flojera, o sea, que me vengan a decir, déjame te paso el conocimiento, ¿no? Y creo que nunca ha sido la intención de abrazo, más bien es un… O sea, hace rato que estuvimos una hora firmando libros y que platicábamos con varias de ustedes y que nos decían como de les escucho y siento que son mis amigas y así, pues eso es en realidad, así es como, o sea, yo he aprendido más de mis amigas, de mis hermanas, de mis papás, de las personas con las que me encuentro en el internet, que de mis maestros, muchísimas veces, y esa es un poco la tirada. Bien, voy a rescatar un par de cosas que dijeron, ¿no? Sandra dice, bueno, a los docentes nos gusta que nos escuchen, pero yo más bien diría, creo que a todas nos gusta que nos escuchen, y algo que las personas de la diversidad sexual hemos sentido por muchísimo tiempo es que el mundo no nos escucha, ¿no? Y crecemos en un entorno donde no se nos escucha, donde ponernos la ropa que queremos, escuchar la música que queremos escuchar, no es válido, ¿no? O sea, ese sentimiento de no ser escuchada, pues ha estado presente en nuestras vidas por mucho tiempo, y creo que es una experiencia, en cuanto lo dije, varias de ustedes asintieron con la cabeza, entonces es una experiencia que compartimos las que estamos aquí, pero que cuando yo leo Resistencias Queer, o sea, aunque soy yo el que está leyendo a alguien, digamos, escuchando a alguien, siento que este libro me escucha, ¿no? Siento que la forma en la que ustedes desmenuzan ciertas ideas que nos han dicho que son temas complicados, que nos han dicho que son temas complejos, ¿no? De una forma tan sencilla, pues te genera esta sensación de por fin haber sido escuchada, ¿no? Y responde mucho como a este sentimiento que muchas tuvimos de cuando vas descubriendo tu orientación o tu identidad, pues sientes que eres la única persona así en el mundo, ¿no? Estás sola, estás en tu habitación, ¿no? Ves a las otras personas interactuar con libertad y hegemonía, ¿no? Y te hace sentir a ti, pues, que no perteneces, ¿no? Y que creo que justo, ¿no? Tener en tus manos un libro de esta naturaleza revierte ese sentimiento de soledad, y eso es algo profundamente poderoso. Creo que para mí, ¿no? O en el trabajo que yo he podido hacer, por ejemplo, en la lucha por los derechos LGBT, una de las cosas, o uno de los lugares donde encuentro más fuerza, cuando las cosas se ponen rudas, porque, pues, sí hay discursos de odio, sí hay un montón de retos que enfrentamos, es en esas complicidades que uno va tejiendo a lo largo de la vida, ¿no? Y que a veces esas complicidades, pues, son muy explícitas y están frente a ti, pero a veces son muy ocultas, ¿no? A veces se te van presentando, pues, en esta, en esta, pues, sí, complicidad oculta, ¿no? Entonces, a partir de esta idea de me gusta que me escuchen, me gusta no sentirme sola, me gusta sentirme acompañada y que el libro nos lo transmite, me gustaría que ustedes dos, pues, aborden sobre un par de conceptos que están principalmente en el capítulo de resistencias, ¿no? Como, pues, la ternura radical y el descaro queer, porque algo que me parece que es una generalidad de este libro es que no es un diccionario, ¿no? Es muy fácil ir al glosario de Conapred y decir, ah, lesbiana, mujer que se siente atraída por otra mujer, ¿no? Y, pues, sí es una definición de diccionario, pero no te dice más allá y ustedes lo que hacen no es educar, ¿no? Dices, a mí no me gusta que alguien me venga y me diga, te voy a dar el conocimiento. No, ustedes no dan un conocimiento como tal, pero sí generan una narrativa, ¿no? Y generar esas narrativas, cuando tú la tomas y dices, ah, este punto con este punto se conectan de esta forma y además estas personas lo dicen de forma tan sencilla y tan bella, pues, no, esa narrativa después la haces propia y se vuelve una herramienta que llevas a tu salón de clases, a tu cena de Navidad, a tus espacios, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, a partir como de esta, o sea, siento que las narrativas pues se crean para ser apropiadas y compartidas por otras y eso es parte fundamental del trabajo que ha hecho, creo que Abrazo Grupal, muy exitoso, ¿no? Que ustedes son brillantes en la forma que piensan las cosas, pero además, ¿no? Tienen los formatos y las herramientas para que otras personas podamos tomar esas narrativas y usarlas como herramientas propias. Entonces, no sé si nos pudieran como dar un poco su percepción a partir de cómo estas narrativas que ustedes ponen, ¿no? Son herramientas para la ternura radical, para el descaro queer y para, pues, todos estos conceptos de resistencia. Es que, a ver, creo que todos nos contamos historias todo el tiempo y construimos historias alrededor de lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos y es un hecho. Hay gente en la televisión, hay gente en los partidos políticos, hay gente en las redes sociales que está contando historias sobre nosotres que son muy peligrosas y que ponen en riesgo nuestras vidas, ¿no? Yo creo que una buena parte de quienes estamos acá en algún momento hemos sentido que los mensajes del internet, lo que dice el sacerdote en misa, lo que dice mi tía del partido que sea, ponen en riesgo mi vida, ¿no? Y está abonando a, o sea, eso creo que no siempre la gente lo alcanza a ver, que esos mensajes del internet y de los medios van juntándose en algo que eventualmente lleva a alguien a matar a alguien más. O sea, sí creo que, no quiero decir nuestros niños, porque no son míos, ¿no? pero las infancias, las adolescencias de este país son antes que otra cosa víctimas de un montón de mensajes que les hacen creer que la diversidad es maldad y es un lobby ideológico, etcétera. ¿Y qué pasa cuando una historia potente se está contando y tú quieres que que sobresalga otra historia? Pues tienes que contar una mejor historia, ¿no? Y creo que ese es el reto que hoy tenemos. Cuando Obama era presidente y todos éramos ingenuos, Michelle Obama decía esto de when they go high, we go, no, when they go low, we go high. Cuando ellos tiran abajo, nosotros pues como estamos por arriba, ¿no? Es que es una traducción extraña, pero sí, si ellos son bajos en su actuar, nosotros somos puros y buenos y así. No creo que funcione tanto, la verdad, creo que a veces tenemos que dar golpes también, a lo mejor no físicos, pero nuestras narrativas sí creo que tienen que ser un poco más agresivas, en el sentido de tenemos que contar una mejor historia y no podemos dejar que gane la narrativa del odio, que gane la narrativa de la exclusión y a veces parece que sí y creo que desde lo comunitario y aquí me gustaría hablarle sí a las personas queer que están acá, pero sobre todo a sus familias, a sus amistades, a sus parejas, a las personas aliadas, es que les necesitamos, o sea, es que sí, de verdad, las personas LGBT en México estamos dando la lucha desde muchos lados y hay gente que la da mucho más que quienes estamos sentados aquí en un espacio bastante cómodo, ¿no? O sea, yo pienso en Alain Pinson, en el metro haciendo pruebas clandestinas de VIH, ¿no? O sea, de verdad poniendo el cuerpo, eso es importante, pero necesitamos de las personas cisgénero, heterosexuales para que también nos ayuden a contar esta historia, porque no podemos contarla solites, sobre todo porque hay mucha gente que está lista para no escucharnos, ¿no? Hace rato decías eso como del diálogo, o sea, es que yo luego tuiteo cosas y veo las respuestas y digo, pues es que no, no es que no hayas entendido, es que no quisiste entender, ¿no? Entonces creo que eso, necesitamos de un trabajo comunitario que no implica solo a la comunidad LGBTQ+, ¿no? Muchas veces se dice, ¿por qué no a LGBT le agregan H de heterosexual y ya resolvemos todos nuestros problemas? ¡Qué mamada! ¿no? O sea, si a la comunidad LGBT le agregamos la H de heterosexual es para que las personas heterosexuales y cisgénero nos ayuden a contar esta mejor historia, ¿no? No sé. Digo, no, sí sabes. Sí sé. Pero justo por este asunto de que necesitamos también de otras personas que no necesariamente son de la comunidad LGBT, cuando estábamos escribiendo este libro y pensando en el tono del libro, buscábamos que fuera textos que sí invitan a que lo leas a pesar de que no sea necesariamente tu experiencia, ¿no? Porque ahorita hablabas de cómo está escrito y cómo desde dónde lo abordamos y demás y creo que yo sí estoy convencida de que hay mucha gente que prefiere mantenerse ignorante porque en el momento en el que te acercas a preguntar recibes un pues yo no tengo por qué educarte y genuinamente nadie tiene la responsabilidad, o sea, que a menos que estés pagando para que te eduquen, nadie tiene la responsabilidad de educar a nadie. Pero, sí, no, o sea, como creo que de pronto hay espacios o no hay muchos espacios donde puedas acercarte con una duda genuina de un tema que se percibe como complejo, ¿no? Para decir, bueno, ayúdame a entenderlo y el libro iba de eso, de cómo podemos hacer que estos temas que se pueden ver grandotes o que se pueden ver complejos y que a veces sí fueron, ahorita mencionaste el de eternidad radical que es un concepto que nos encanta muchísimo, pero que escribir ese capítulo fue súper difícil porque es como, pues es un concepto grandote que no es mío, que se ha trabajado poco cómo lo traduzco para que lo pueda entender mi mamá, mi mamá que lee 20 páginas de un libro al año, ¿no? ¿Cómo lo puede entender mi mamá? Entonces, desde esas ganas de vamos a establecer diálogo y conversaciones con personas que pueden genuinamente tener dudas pero que a lo mejor no siempre tienen tanta voluntad como para echarse un texto muy complejo o que a lo mejor no tienen el vocabulario para acercarse a textos muy especializados, también está escrito desde ahí, desde un, pues no, no soy más ni soy más importante ni tú eres menos por venir a preguntarme estas cosas o por acercarte sin el contexto, Es un vamos a trabajar desde lo más básico para que pues todos podamos tener una conversación porque si no partimos de lo básico y si no le damos a otras personas herramientas para que entiendan desde dónde estamos creando discursos, creo que entonces se vuelve a que un círculo vicioso imposible, ¿no? De yo no te voy a explicar, tú investiga, pero entonces investigo y no entiendo nada y entonces se vuelve, pues al final nadie entiende nada y mejor me quedo donde estoy más a gusto que es donde pues sí entiendo mis valores católicos que me enseñaron desde que estaba chiquita, ¿no? Más para agregar algo ahorita que decías de lo de estar a gusto, hoy en la mañana que estaba pensando en lo que íbamos a platicar hoy, me acordé de una vez que hubo un desastre natural y me acuerdo de una conversación que tuve con una, yo era un niño y la escuché, ¿no? Una familiar hiper privilegiada que me acuerdo que dijo, a mí me gusta pensar que a los que les pasó es porque eran malas personas, ¿no? y Dios pues se los mandó y dije, estuvo burdo, pero en realidad en un momento u otro cuando se nos señalan nuestros privilegios casi siempre hacemos lo mismo, o sea, casi siempre ponemos este bloque de decir, sí, pero es que yo me lo gané, o sea, yo me gané el lugar en el que estoy y ese es el primer sesgo para tener un verdadero aprendizaje, creo yo, el dar, o sea, el reconocer que muchas de las cosas que tenemos no nos las ganamos porque en este mundo nadie se gana las cosas. Que la mayoría de las cosas que tenemos no nos las ganamos. Ajá, o sea, que en realidad el juego está truqueado, ¿no? Y en ese sentido, cuando reconocemos que el juego está truqueado muchas veces a nuestro favor, es muy duro, ¿cómo convives con eso? Todavía no lo, todavía no nos, no hacemos las paces con esa idea, creo, pero creo que eso es lo primero que tenemos que hacer para aprender cosas nuevas, como el reconocer que sí es injusto y que somos parte de esa injusticia y eso es duro, es que es algo difícil de vencer, la neta. Sí, qué interesante, que la conversación se va para allá y también creo que me gusta que ustedes ponen como básico la interseccionalidad, ¿no? Digamos, una idea que es muy compleja, pero que, o sea, en resistencias queer es como vamos entrándole por aquí y creo que, digamos, las personas de la diversidad sexual, aunque podamos en esta interseccionalidad, tener una serie de privilegios, ¿no? Como el caso de nosotras educadas con acceso a un montón de cosas, el hecho de tener esta experiencia de no pertenecer ya te abre un panorama a cuestionarte las cosas que te rodean, ¿no? Debería. Lo debería, ¿no? Idealmente. Pero no todo mundo tiene esta necesidad de enfrentarse a cuestionar, ¿no? Y ahí me parece que el libro se vuelve una herramienta como muy importante, ¿no? O sea, a mí me pasa un poco con este libro y lo iban abordando, ¿no? Siento que, ¿no? O sea, aunque dije en un primer momento tiene que ser un libro de texto en la secundaria porque imagínate tener esta información a tus 15 años y poder imaginar que puedes resistir, que puedes hacer activismo, que hay un mundo allá afuera con el que te puedes interrelacionar. También es un libro, o sea, que quiero llevar y que lo lea mi mamá y que lo lea como toda esta gente para decir, mira, o sea, a través de esto me vas a entender un poco más, ¿no? Estas conversaciones que quizá cuando empezamos a tener terminan mal porque la chispa ya está a punto de estallar todo el tiempo en esas tensiones, ¿no? Pues aquí hay una como forma de entrarle a esa conversación con personas que no lo tenían, ¿no? Y que quizá puede pues ir poco a poco incomodando ese esquema de privilegios que tenía. Entonces, me gustaría quizá como abordar eso, pero también como soy bien chismosa, me gustaría que nos cuenten un poquito cómo fue el proceso de pasar de un proyecto enfocado en redes sociales, ¿no? Y que al final por más ganas que le metas a tu contenido, por más tiempo que pases decidiendo los colores, el tono, la forma, ¿no? Pues va a pasar que alguien te va a comentar cualquier estupidez que dices no lo entendiste o no lo quisiste entender, ¿no? Pero cómo este formato de abrazo grupal pasa a ser publicado por un editorial. Pero para mí fue muy fuerte o sea, ahorita entrar a la fil, el stand de Penguin es uno de los principales en la entrada y ver una fila de personas formadas para que Luis y Andrea les autografiaran un libro, ¿no? Pues esto, como lo decía al principio, no es la norma, ¿no? Al contrario, es una excepcionalidad brillante. ¿Cómo pasaron de imaginar su proyecto quizá en lo digital a hoy habitar este mundo de los libros impresos, ¿no? Y de los, digamos, formatos más tradicionales? Pues el cómo pasamos de un formato a otro fue creo que una mezcla de buenas coincidencias porque al final luego nos preguntan así, ¿cómo puedo entrar en el mundo editorial? y yo me considero completamente incapaz de responder eso porque lo que sucedió fue que nuestra editora que es donde está, ahí está, este, ella dio con nuestro contenido, dio con nuestro contenido, lo vio, este, le vio potencial, vio que la gente conectaba con lo que hacíamos y dijo, oigan, les laterio, tuvimos una reunión, yo recuerdo que nos llegó un correo y fue así como de... antes de entrar a un live y luego fingimos, es como los meses que Andrea me tuvo fingiendo que no estaba embarazada, así de que, antes de entrar a un live, nos llegó el correo, hicimos un live todos choqueados de que nos habían escrito porque nosotros soñábamos con esto, y fue como de, es falso, seguramente es alguien así como queriéndonos vender algo, la flor de la abundancia, tuvimos una reunión y nos dijo, oigan, pues les gustaría, les interesa el formato y nosotros siendo las personas ñoñas que somos, fue así de, pero por supuesto que nos interesa el formato, creen que les vaya a interesar y yo, no me interesa, o sea, yo no sé si alguien lo va a leer, yo quiero ver mi libro, o sea, mi nombre en un libro, ¿no? Pero en realidad, como la invitación a usar el formato, más allá de que, pues seamos cursis y nos gusten los libros, este, pues nos daba posibilidades que el internet no nos da, o sea, el internet tiene cosas padrísimas que a final de cuentas, pues este libro existe por el internet, ¿no? Pero, pues el internet también nos censura, el internet nos pone un montón de reglas que tenemos que seguir, que tienes que estar ahí de que censurando un montón de palabras para que no te bajen el post, que hay cosas que quieres platicar, pero dices, me voy a echar yo, o sea, voy a leer yo tantos comentarios al respecto, ¿no? Lo bonito es que aquí, pues quien quiera replicarlo, pues que lo replique en su casa, que lo platique con su tía. Que les saque copias. Que les saque copias, ajá, pero pues yo no me tengo que enterar. Entonces, era como la posibilidad de poder, pues tocar todos estos temas y también de una manera como más, de un formato más libre. Al final, escribir en Instagram es así como por, o sea, rarísimo y tienes muchas limitaciones en cuestiones de la longitud del texto. Entonces, el migrar para ese libro, o sea, para ese formato, fue como decirnos, hagan lo que, o sea, fue un hagan lo que quieran y fue como, este es el permiso que yo estaba esperando para decir un montón de cosas. Ojalá podamos como decir, o sea, todavía hay muchas cosas que quisiéramos decir y que en ese libro, ahorita que hablabas de la interseccionalidad, yo decía, ojalá y pudiera, yo escribí una segunda parte del capítulo de interseccionalidad porque luego hay mucha gente que no entiende de qué se trata, ¿no? Y que al momento, Abrazo Grupal siempre ha sido un proyecto que le ha apostado a la interseccionalidad. De hecho, a mí, por eso, Luis me invitó a escribir, yo en el nacimiento de este proyecto yo no estaba y Luis me invita porque dice, quiero que haya una visión como más, pues yo en ese momento estaba muy metida en temas de feminismo y dijo, pues quiero una visión más interseccional en el proyecto. Y siempre ha sido como la intención pero luego la gente se nos confunde y cree que, tenemos ahí una como ruletita de privilegios y opresiones y la gente es como de, déjame ver cuántas opresiones colecciono para que veas que yo soy la persona que sufre más y hay mucho que platicar alrededor de eso, pero el proyecto siempre ha sido como, pues vamos a tratar de integrar la mayor cantidad de voces y de conversaciones y de temas porque pues decir, ay, qué bonito ser queer o ay, qué difícil ser queer, pues sí, lo podemos decir muchas veces y cambiarle el formato muchas veces y hacer lo que hacen muchas otras cuentas que suben información a internet y reciclar la misma información una y otra vez para conseguir los mismos likes, pero pues no es la intención, la intención es, pues encontrar cuáles son nuestros privilegios, cuestionarlos todo el tiempo, aprender y ver qué otras cosas nos señala la gente, incluso hay mucha gente que nos ha dicho, pues claro, ustedes publicaron un libro porque son personas blancas y dije, a lo mejor, muy probablemente, pero como el encontrarnos con esas confrontaciones también, nos ha llevado a poder aprender otras cosas, si hubiéramos escrito este libro cuando empezamos el proyecto de Abrazo Grupal sería una cosa completamente diferente. Pues sí, porque si no, no se nos acaba el tiempo. Ay, perdón. Bien, pues justo me gustaría que abramos un poco el micrófono, pero antes voy a tomar la licencia de leer el epílogo, me parece que es muy importante poner ese tema sobre la mesa, el epílogo del libro dice por qué seguir resistiendo, pues bueno, voy a leer, yo voy a hacer la voz de Luis y de André en este momento, no queremos ponernos sensibles, pero es increíble que ya hayamos llegado al final del viaje. En las páginas de este libro hemos buscado reflejar lo que consideramos que une a todas las personas queer, un espíritu de resistencia inagotable, sólido e histórico. No sabemos desde dónde nos estés leyendo ni quién seas, pero tenemos la seguridad de que te necesitamos a ti y a tu resistencia para construir la realidad con la que soñamos. Es verdad que hemos caminado muy lejos del punto del que partieron aquellos pioneros de nuestro movimiento en 1971, cuando comenzó a sesionar el Frente de Liberación Homosexual en México. Seguramente soñaban que logros como el matrimonio igualitario a nivel nacional pudieran alcanzarse, pero todas las circunstancias que les rodeaban indicaban que era prácticamente imposible. Hoy es una realidad y tiene todo que ver con la resistencia que ellas, ellos y ellas empezaron. Actualmente soñamos con un futuro sin miedo, con acceso a la justicia lejos de la indiferencia y el silencio impuesto, con la posibilidad de un diálogo libre de odio y discriminación, y la garantía de caminar por la calle sin miedo. Y una vez más, todo nuestro alrededor nos dice, muchas veces, que no se puede, que es utópico, inalcanzable y deberíamos agradecer que hemos llegado hasta acá y conformarnos. Pero si algo nos ha demostrado la historia y nos sigue comprobando cada hora de nuestro presente, es que la resistencia comunitaria de las personas queer es capaz de transformar lo que se creía permanente e incuestionable. Quizá el cambio no se vea tan rápido ni tan contundente como nos gustaría, pero los caminos se construyen un paso a la vez. Aunque conforme avanzamos nos encontramos con nuevos retos y una oleada de posturas retrógradas que se expresan con violencia, hacer resistencia en este contexto es la mayor muestra de esperanza posible. resistimos porque merecemos un lugar en el mundo porque hubo personas antes que nosotras que no tuvieron los mismos derechos que ahora damos por hecho porque creemos que el mundo puede ser mucho mejor de lo que es ahora y que hay un lugar en él para todas, todos y todes. Resistimos porque hemos visto que la ternura, la resiliencia y la comunidad generan cambios importantes a nivel social, cultural e institucional porque ser queer es una lucha pero también es una fiesta. Resistimos porque sabemos que hay personas más jóvenes que todavía buscan cómo nombrarse, que están en situaciones peligrosas que no les permiten ser ellos mismos. Resistimos porque quienes viven su diversidad con miedo merecen escuchar gritos que exigen justicia pero también música y cantos de felicidad y gozo. Resistimos porque en un mundo que se niega a escuchar nuestras voces seguimos llenándolo todo de brillo y colores, de confrontación y demandas, de una búsqueda eterna por la dignidad, los derechos y la seguridad de todes, todas y todos sin excepción alguna. Resistimos porque tú que llegaste hasta este punto en el libro buscando entender, aprender o encontrarte, escuchas nuestras voces y las de muchas otras personas queer y resistes a tu manera. Resistimos porque nunca sabemos quién pueda estarnos escuchando y aprendiendo de lo que decimos, hacemos, recomendamos, soñamos y porque dejar de resistir significa permitir que las voces que se escuchen sean las mismas de siempre, aquellas que nos dicen que ser diferente es indeseable y que más vale esconderlo. Dejar de resistir cuando la ultraderecha y los grupos conservadores se alían entre sí para ganar territorio político y hacernos retroceder en la lucha por nuestros derechos no es una opción. Hay que resistir cada vez con más fuerza para encontrar eco en otras voces y darnos cuenta de que, aunque la resistencia es difícil, no es un camino solitario. hacer comunidad entre diferentes unides por la convicción de que hay un lugar en el mundo para todas las personas es nuestra esperanza y motivadas por ella caminaremos, nos cansaremos, nos acompañaremos en el descanso y seguiremos rumbo a un sueño que aún se siente inalcanzable pero que algún día terminaremos de construir juntes porque no estamos soles, no estás sola, solo, soli. Muchísimas gracias por escribir esto. Y ahora tenemos aproximadamente unos 15 minutos para que ustedes aprovechen que tenemos aquí a las estrellas queer del momento. Entonces, no sé si tenemos por aquí un micrófono que nos puedan ayudar y quien guste levantar la mano. por acá. Gracias. Hola, yo soy Salvador, también profesor y comunicólogo. Mi pregunta es justamente ahorita que está que leyó Andrés el epílogo que mencionabas la ultraderecha, pues bueno, en estos días no hemos tenido buenas noticias con Argentina, ¿verdad? Entonces, esto ha ido pasando gradualmente en otros países, sucedió en Brasil, etcétera. ¿Cuál es como la propuesta de crear una narrativa como la que mencionaban? ¿Cómo podríamos como devolver el golpe sin perder la tenura radical? Porque justamente estos países nos muestran que nunca podemos dar por sentado los derechos. es algo que se tiene que seguir peleando día con día. Gracias. Gracias. A ver, yo creo que ¿puedo empezar? Sí, dale. Yo creo que hay como un montón de acciones simultáneas, ¿no? O sea, primero, algo que muy seguido contestan, ¿no? Pues es que si criticas a uno y al otro y al otro, entonces, ¿por cuál voto? No sé, porque no es mi papel. O sea, creo que como comunidad lo que nos toca es cuestionar a los tres y a todos los otros, ¿no? O sea, a todos los otros actores políticos y señalar los peligros que vemos en todos los proyectos políticos existentes. Pero al mismo tiempo, creo que se hace política de muchas otras formas, ¿no? Y la construcción de este contradiscurso tiene que suceder en todos lados al mismo tiempo desde donde estamos sentados. Estoy seguro que no todas las personas que estamos aquí estudiamos lo mismo, sería una cosa insólita, ¿no? Entonces, desde tu peluquería puedes abonar a la narrativa, desde tu ser maestro no se diga, desde tu ser mamá o papá puedes cambiar el mundo, desde tu ser, no sé, creadores de contenido, ahora que prácticamente todas las personas somos personas creadoras de contenido de una u otra forma, ¿no? Yo creo que tenemos la enorme responsabilidad de tener la mayor cantidad de información posible, de cuestionar lo más que podamos, de no caer en esta dinámica tribal de yo ya soy de este bando y entonces este bando no lo voy a cuestionar, incluida la propia comunidad LGBT, no solo hablo de los partidos, pues, sino de todo y sí, yo creo que son muchas acciones al mismo tiempo que cada uno, cada una o cada una va construyendo desde donde está Parade y hace, cuando fuimos al TEC había una señora que a mí me sorprendió mucho, la que nos entrevistó, que decía que tiene un club de Biblia o no sé qué y la María José, la que nos entrevistó, y dijo que tiene un club religioso y que ahí leyeron Resistencias Queer, o sea, se me hizo raro, pero al mismo tiempo digo, pues, está chingón, o sea, como que se está construyendo desde ahí, creo que cada quien construye desde donde puede y tendremos que construir al mismo tiempo sin invalidar las luchas ajenas. Por acá tenemos otra pregunta, pero en lo que le llega al micrófono a mí me gustaría retomar una frase que vi estos días que además fueron días difíciles como comunidad con el asesinato de la magistrada y todo lo que hemos estado viviendo, que decía en la lucha por los derechos ni todas las victorias ni todas las derrotas son definitivas y creo que yo personalmente en estos días donde fue difícil ser queer en este país encontrar justamente en ustedes en Resistencias Queer y en el contenido que crean un poco la fortaleza para entender que ni siquiera esas derrotas o esas amenazas nos pueden detener y creo que es muy importante reconocer que los retos que existen son tan intensos como siempre han sido la diferencia de hoy con el pasado es que no estamos soles y que tenemos justamente estas herramientas para procesar y enfrentar eso que estamos viviendo. Hola, ¿qué tal? Hola. Este, un poco yendo hacia la parte de reconocer los privilegios que gozamos y desde donde hablamos y desde donde son nuestras luchas y demás y también lo que comentaban de la idea de la accesibilidad de este texto. Una pregunta que hago a menudo en cualquier círculo y demás veo que el título tiene la palabra queer y entonces yo soy lingüista de formación y a mí me pregunto a veces si eso no es una pregunta no es no es como contestando ni nada sin miedo sin miedo un reto ni nada pero o sea si no tiene cierta limitante de accesibilidad porque o sea todos los que hemos tenido derecho a el privilegio de cierta educación cierto repertorio lingüístico de hablar inglés ubicamos la palabra queer pues Simón me uno pero es cierto que a lo mejor mucha banda que que incluso hasta detesta sus clases de inglés porque es común inglés y matemáticas creo que son las dos clases más odiadas universalmente y entonces que a lo mejor dentro de esta idea de querer abrazar e incluir a más bandas de diversidades sexuales utilizar el término queer abona limita que piensen respecto a eso no sé si me explique bien si te explicaste súper bien porque es lo mismo que nos preguntó nuestra editora cuando sugerimos el título si fue como pues la gente conoce lo suficiente el término o sea se explica se entiende la gente que no lo conoce se va a animar a tomar un libro que tiene una palabra que además de ser extranjera pues no todo el mundo conoce y no tienen por qué conocerlo y en su momento fue como vamos a ponerle resistencias queer como un título provisional y luego nos hicimos así que bien mensos y ya nunca lo volvimos a mencionar porque nos gustaba mucho limitante si es porque alguien puede verlo y decir sabrá Dios que es pero es una palabra que era importante para nosotros es importante desde lo que hacemos en abrazo ha sido importante para nuestros procesos y genuinamente no encontrábamos en ese momento yo creo que todavía tampoco una palabra que abrace los conceptos que queremos que abrace de una mejor manera incluso discutimos sobre hacer una tropicalización del término y escribirlo así de que C U I R pero dijimos menos gente va a saber de que estamos hablando ajá entonces si fue una discusión y si creemos que si puede ser como algo limitante pero genuinamente fue una decisión que se hizo con las herramientas que se tenían incluso se nos ha cuestionado y se nos ha dicho pues decolonicen su vocabulario y digo pues sí solo todavía nos estamos pues chameando en eso y tratando de encontrar otro término que nos funcione de la manera en la que sentimos que queer nos funciona por eso en abrazo tratamos de hacer como uso de muchos términos para referirnos a las cosas para acercar a la gente que no necesariamente se puede acercar con esa palabra pero ojalá en el segundo podamos usar otra palabra para que sea más accesible y por eso la portada también o sea que hicimos justo el trabajo que hizo Ray Pelcastre que es un extraordinario artista justo buscaba como jalar también como si te interesan estos temas pues ahí están todas las portadas a lo mejor alguna la ubicas sobre todo la del arco iris supongo gracias por tu pregunta y señalar que además es lo primero que lees en el libro y me parece un gran acierto porque si la portada no te queda claro y creo que al final todo es cuando aprendemos de la palabra queer pues no terminamos de entender la infinidad de la palabra pero hoy tenemos cuatro cuartillas increíbles para acercarnos un poco más a entenderla si es el primer capítulo está algo bueno mi pregunta no tiene tanto que ver con el tema queer sino con el tema de la escritura ¿cómo escriben un libro entre dos personas? uno teclea y el otro da ideas o los dos teclean a la vez y luego comparan o ¿cómo le hacen? escribimos como que fusionamos formas de trabajar pero hay muchos textos que escribió Andrea muchos que escribí yo más o menos mitad y mitad y después los de Andrea los intervine yo y los míos los intervino Andrea a excepción de algunos capítulos que tuvimos como un retiro espiritual no espiritual pues pero nos fuimos a un departamento y nos encerramos a escribir y ahí sí tal cual escribimos juntes acordamos palabra por palabra por decirlo así pero esa fue la forma sé que no todo el mundo lo hace igual pero esa es la que nosotros usamos agradecimientos especiales a mi tía que nos prestó el departamento que está aquí porque o sea y lo digo porque genuinamente nos fuimos que fueron tres días que era así nos aislamos de todo nos encerramos y creo que fueron así de tres días súper creativos y súper productivos y de los capítulos que escribimos en conjunto son de mis favoritos en el libro justo porque tienen mucho trabajo y mucho de ambas en el contenido además sí lo revisamos tanto Luis como yo y hubo momentos en los que decía yo no sé si secundo este chiste que se está haciendo y Luis decía pues yo no sé si secundo esta afirmación que se hace acá entonces todo lo que viene ahí se revisó muchas veces y es un pues todo lo que dice Luis yo digo por dos y todo lo que digo yo Luis dice tal cual bien desafortunadamente estamos llegando al final de este gran espacio hay una última pregunta acá creo que última pregunta ahí está pues vino grítala hola ¿sí? sí porque no pueden controlar la forma química, pero caen en el, no, pues yo respeto, pero no entiendo porque le siguen dando tanta importancia, ya tienen derechos, no entiendo porque se define a partir de su pertenencia a la cual es la comunidad, y sobre todo lo que más Gracias por la pregunta Yo diría Pues es que si queremos llamar la atención O sea Si la gente Está siendo asesinada por ser Quienes somos, pues evidentemente necesitamos De la atención, yo creo que esa es la pregunta Como detonante, como ¿Y por qué crees que quieren llamar la atención? Porque todos hacemos cosas para llamar la atención O sea, de que, no sé Desnudarte ¿Sabes? Pero ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad? Y de nuevo Yo creo que tenemos tan normalizada La vivencia heterosexual y cisgénero Que no nos damos cuenta que las personas cisgénero Heterosexuales también se definen casi 100% A partir de su heterosexualidad ¿No? O sea O seguro ubicarás a ese amigo Que ves más a su novia que al amigo ¿No? O sea Que la novia le completa las oraciones y demás Eso es heterosexualidad puesta en tu cara Así de que Esta es mi personalidad entera Está bien Cada quien construye su personalidad A partir de lo que tiene Pero Hay unas que están normalizadas Y otras que no Entonces cuando se dice Quieren llamar la atención Eso diría yo Pues sí ¿Pero por qué? ¿Por qué queremos llamar la atención? Porque sí, el Pride es para llamar la atención O sea, que haya gente Sacándose las nalgas en la vía pública Sí es para llamar la atención Pero ¿hacia qué? ¿No? Y creo que No pueden decir Pues es que ustedes no están diciendo ¿Hacia qué? Porque no solo está este libro Hay muchísimos, muchísimos materiales publicados Muchos discursos Mucho de todo No sé Andrea Sí, yo solo agregaría No sé si ahorita fue Como un tema de Cómo lo fraseaste tú O así lo escuchas con tus amistades Pero yo A mí me gusta creer Que todas las personas Tenemos como Una persona buena dentro ¿No? Y muchas veces solo estamos confundidas Y ahorita que decías Es que no entiendo por qué pasa tal cosa Y no entiendo por qué pasa tal cosa Pues yo también cuando no entiendo cosas Me asusto Y cuando no entiendo cosas Prefiero no acercarme Porque digo Ay no O sea Es como de Ay Andrea ¿No te interesa ver el oráculo? No porque no lo entiendo Y me da miedo Prefiero no acercarme Porque no lo entiendo Entonces Si estas amistades O sea Sí suena como una manera de invalidar Y muchas veces lo es El decir Pues es que ya tienen derechos ¿No? O este que me encanta De nómbrame un derecho Que tenga yo Que tú no tengas Híjole Pues o sea Un montón ¿No? Pero creo que cuando Viene desde un Pues es que no lo entiendo No estoy diciendo Que sea tu responsabilidad Ni la de tus amistades Explicárselos Pero para eso Este es este libro Para eso Está lo que hacemos nosotros Literalmente es para eso Porque muchas veces Este rechazo Y este Alinearme con cosas Que me hacen más sentido Como un Pues por qué tú O sea Por qué Tú vivirías violencias Que yo no alcanzo a ver ¿No? O sea Como si yo no lo veo No existe Entonces Pues no lo entiendo Muchas veces viene de Pues no tener contexto Y no tener las herramientas Para poderlo entender También siempre va a haber gente Que no te quiere entender ¿No? Que les puedes explicar Y les puedes dar todos los recursos Y puedes ser lo más pedagógico posible Y de todas maneras Te van a decir Pues yo sigo sin entender Pues si no te interesa Pues cada quien ¿No? También tienes derecho Para ser ignorante Pero Pues si tienen ganas de aprender Creo que Lo que toca es decir Pues aquí te puedes informar ¿No? No es tu responsabilidad Como su amistad Porque luego Se vuelve bien cansado Ser esa amiga Amigo, amigue Que dice O sea Siempre que nos vemos Te voy a tener que explicar algo O sea Pues no Yo hacía eso Yo era esa persona Que decía Déjame te explico Y luego desarrollé esta Política De si no me estás pagando No te voy a explicar Absolutamente nada Porque si no es como un Te vuelves el Pues la muletilla ¿No? De ay no entiendo Pues que Andrea me explique Yo no hago el trabajo Yo no hago la chamba De leer o de investigar Pero lo que sí puedes hacer Con las amistades Que caen como en ese Espacio de pues No entiendo Por qué pasa Aquí están los recursos Puedes leer a esta persona Puedes escuchar este podcast Puedes ver tal cosa Y ahí te puedes informar ¿No? De recursos Hay muchos Y creo que lo que podemos hacer Como amistades queer Es acercar los recursos Y que cada quien tome de ellos Lo que le interesa Muchas gracias Gracias por venir De verdad que gusto Conocerles Perfecto Pues ya estamos Sobre el tiempo Muchas gracias Luis y Andrea Por escribir Gracias Este libro Por estar aquí Le celebro muchísimo Y estar aquí Hablar de este libro Es una pequeña victoria Queer De las que necesitamos Cotidianamente Ya viene Navidad Si van a tener La plática incómoda Compren resistencias queer Aquí afuera Lo pueden comprar Y ya tenemos que Desalojar la sala Entonces si quieren Una foto con Estas bellas personas O su firma Aquí afuerita Para no entropecer El uso de la sala Sí A ver, a ver Una selfie ¿Dices o qué? A ver Nadie se vayan Se van a tomar Una selfie De aquí hacia atrás Una selfie muy queer Salimos Listo Una Dos Tres Otra vez Listo Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!